lo que pasa... ue jo su stop our fight w tiene que ser su stop our teams ¡Suscríbete! 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 ahora tengo que tener que tener que tener cumbao Oh Pagan durisimo Yo te voy a enseñar Pisa uno Hermano, lo robaron hoy Ya me voy a decirle adiós Good Chicos En la merry-go-round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Cause I'm merry-go-round Even though I'm on my own Even though I'm on my own